Esculturas monumentales del periférico parte 1 Durante los primeros años en la década de los 70, se construyó el famoso y moderno Libramiento Carretero de la ciudad de Villahermosa. El presidente Luis Echeverría decidió engalanarlo con unas esculturas urbanas monumentales que obsequiaría al pueblo de Tabasco. En 1975, para este fin, elaboraron un proyecto el grupo de escultores conocido como Gucádigo, que eran las siglas de los escultores Ángela Gurría, Gélez Cabrera, Juan Luis Díaz y Matías Güérez. Originalmente fueron obras con gran imaginación y un erotismo fuerte, debido quizá a que la ubicación de ésta sería en el trópico húmedo, en una tierra ardiente, exuberante e intensa. El proyecto lo conformaron las esculturas Cabeza de Toro, Cacao, Plátano, Coco y Cañas. Como ejemplo, la cabeza de toro de la escultora Ángela Gurría mediría posiblemente más de 20 metros de altura. Se orientaría con referencia al río Grijalva para dar una sensación de continuidad y así la cornamenta del toro emergía virtualmente de sus aguas. La escultura del plátano debía medir cerca de 27 metros de altura. El escultor Juan Luis Díaz aprovecharía las irregularidades del terreno para sugerir con el movimiento del espectador que transitaba en un vehículo por la vialidad, que la escultura surgía o se hundía en el suelo. El proyecto fue rechazado por el presidente Luis Echeverría por encontrarlas excesivamente caras y los artistas tuvieron que crear un nuevo proyecto.